Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon a la Habla y como podéis ver estamos ante una gameplay en Fortnite. ¿Y qué? ¿What? Ok, Dusty, Dusty, go Dusty, ¿ok? Dusty, Dusty, vale, Dusty, Dusty. No, 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 no me gusta Dusty. Venga, venga, venga. Y estamos en un 50 contra 50 de Fortnite que los creadores decidieron volverlo a poner. Una red de mía que me ahogo. Ya que le gustó muchísimo a la gente, así que nada. Vamos a ver si conseguimos que no nos maten, básicamente. Hay armas por aquí encima, no, no las hay. Estoy viendo un cofre, me voy a meter ya directamente en este. Lo menos que tenemos varios compañeros. Así que vamos allá, a ver, armas, ¿eh? Principalmente necesitamos ya armas. Una escopeta, un escudo, vale, escopetilla. Escopetilla esta, mete. Que flipas. Se andan disparando, ¿eh? Alguien ha entrado aquí dentro. No veo a nadie, ¿eh? ¿Qué susto me ha metido este? Vale, entonces somos todos aliados. En principio. Vale, pues nos metemos un escudete. Y vamos a pillar también materiales como nuestros compis. Me parece extrañísimo que no haya asaltado a nadie que no sea de nuestro equipo. Vamos a pillar. Sobre todo madera, ahora. Tenemos esto, ya que estamos aquí, pero... Nos interesa ahora, sobre todo, madera. Materiales rápidos. No, me dejas. Salir, amigo. ¿Qué le pasa? ¿No tiene arma? Pues haber estado más atento, amigo. Es que, madre mía. Bueno, la verdad es que son todos bastante amables. Muchas gracias. Y puedo darles un granito si quieres. Es por eso que no me gusta este lugar. Ese sí que no. Mira, yo no que se llama... Ah, no. Habían visto Gamon y no es Ganon. Vale. Vamos a agruparnos. Pero seguimos pillando materiales. De armas vamos bastante bien. Tenemos incluso un escudito. Para curarnos sí que nos haría falta algo. Pero bueno. Vamos a avanzar un poco. Uy. Uy, 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 uy. Ah, sí, sí que hay. Yo digo... He visto romperse ese árbol. Y... De nuestro equipo no parecía ser, pero sí. Uep. No hay nada aquí, de verdad. De verdad, no hay nada aquí. Vale, pues vamos a avanzar hasta... Hasta esta zona. Vamos a mirar si hay algún tipo de escudo por aquí. También hay compañeros. Así que perfecto. Bueno, es una escopetilla. ¡Carajo! Nadie por aquí. Vale. Vamos a seguir avanzando. Parece ser que nos sigue. Bueno, nos están ahí haciendo el tonto. No se mueve. ¿Quieres el AVP? ¡Uy! ¿Qué le pasa en la voz? A ver. Chavules, venga. Avancemos. Se lo ha construido alguien de nuestro equipo. Están disparando, ¿eh? Vamos al siguiente pueblo. Que hay uno solo. Me da mala espina, ¿eh? Aquí debe de haber más enemigos que amigos. Así que venga. Compis, ¿dónde estáis? Deberíamos agruparnos. Esto se cierra. A ver, venga. Voy a subir por aquí. Por donde ha subido el compi. Y le apoyamos moralmente. ¿Cómo lo ves? Hay uno ahí, ¿no? Lo que he visto. No hay varios. Tío, me salta. ¿De verdad? Esa técnica de saltar. No, no, no. No te vayas tan... A lo lejos. Voy a subir por detrás, ¿eh? A ver. Voy por detrás, ¿eh? Vale, hay compis. ¡Uh! Buena, 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 buena. ¿No han tirado? Vale, no nos van a venir por aquí, ¿eh? ¿Me hemos dado? No hay más, ¿eh? Hay mil ahí. ¡Qué bueno! ¿Muerto? ¡Ah! ¿Te disparan, tú? ¿De dónde? Hay mil. A ver, yo no me la juego. No voy a avanzar mucho más. Vamos a mirar un poco la espaldilla. Pero hemos hecho ahí una matanza. Vamos a apoyar, ¿eh? Vamos a apoyar. Venga, va. No, 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 no. Venga. Venga, 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 chavales. ¡Se puede, se puede! Buenísima, buenísima, buenísima. Sí, señor. Vamos a pillar más armas de estas. Porque luego nos faltan. A ver, pillamos esta. Uf. Frango tirado. Bueno, es que frango tirado me gusta. La verdad. What? What? A ver, ¿tengo balas de esto? ¿Me ha parecido? Ah, no. Estoy recargando, me dice, ¿no? No he hecho el siguiente munición. Vale, pues... Bueno, chavales. Estoy tocando un poco la moral, ¿eh? Venga, yo me voy. Que aquí ha habido demasiada fiesta. Que este no... Que este no... Pero si es compañero, ¿no? ¿Qué estáis farándome? ¿Este tío es tonto? ¿Qué le pasa? Vale, chicos. Cuidado con la zona, ¿eh? Debemos volver hacia atrás. Con cuidadito. A ver... A ver... Bueno, sí. Se ha montado ahí un... Una casilla. ¿Qué flipas? 29 contra 16. Venga. Tenemos ventaja numerística. Pero debemos irnos, ¿eh? Nuestros compis, ¿qué hacen? Están todavía en el pueblo. Me ha quedado un minuto. Esto es verdad. Pero sí que deberíamos ir pillando terreno. Vale. La verdad es que la escopeta esta... Mite unas hostias. Que flipas. A ver... ¿Y si pillamos terreno aquí? A ver, vamos a pillar terreno. Venga. ¿Hay alguien por aquí? Cerca. A cubrirnos un poco con esto. ¿Me está diciendo a mí? ¿Heavy? No sé cuáles son. No? Ok. Gracias. No sé cuáles son las que me he pedido, pero bueno. ¿Y tú has heavy bullets? No, no bullets. No va a haber mucho ruido, amigo. Ostras, ¿cuánta gente hay de nuestro equipo ahí? Uf. Vamos a agruparnos con ellos, ¿eh? Porque nos pueden venir ahora por la espalda. Estoy viendo que están todos aquí. Eso significa que vendrán por detrás nuestros, seguramente. Uf, 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 uf. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. Con ellos, con ellos. No tenemos ya escudo, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto. Y ahora es un poquito prácticamente imposible encontrar escudos. ¿Por qué? ¡Un tío! Uf. Venga, venga, subimos aquí. Uy, que me caigo, tú. Por ahí arriba, ¿no? Parece ser. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué no me dejas construir aquí? A ver. Cago en todo. Aquí sí, ¿no? Tampoco me deja aquí. Bueno, bueno, yo estoy flipando, amigo. Vale, mira. ¡Un tío ahí! Bueno, un tío no, varios. Voy a avanzar, ¿eh? Voy a avanzar. Voy a avanzar. Chavales, por detrás. Por detrás, chavales. ¡No! Me vienen por detrás, ¿eh? Uf. Estoy jugando demasiado, pero desde aquí tenemos buena visión, ¿eh? A ver. Estoy viendo que me arranca la cabeza de un balazo. Están entrando, ¿eh? Es que tenemos gente detrás, amigos. ¿No lo veis? Construir esto. Están entrando. A ver, vamos a cargar las coquetillas. ¿Quién dispara? No veo a nadie. Aquí la gente está... Disparando y yo no veo a nadie. Y tenemos gente por detrás. Eso está clarísimo. Uy, ¿y este? Eso está más que claro. Uy. Tiros hay. Desde luego. ¡Vámonos, chavales! ¡Venga! ¡Buenísima! La verdad es que esta partida ha estado súper bien. Hemos hecho una matanza al principio. Flipante, de verdad. Pues nada, espero que os haya gustado. Si ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Si es muy apoyado, pues seguiremos trayendo Fortnite. ¡Nos vemos! Muy buenas a todos chicos y chicas. Aquí Gamon a la hora. Y como podéis ver, estamos ante un nuevo gameplay en Fortnite. Y continuamos en esta partidita. Que, bueno, estamos en un 50 contra 50. Que los de Fortnite decidieron volverlo a poner. Así que nada, hay un niño repelente que está gritando al micrófono de nuestro escuadrón. Así que me está tocando un poquito las narices. Y por eso no he hecho la presentación tirándome desde... Mira, ahí está. Vamos a ver. ¿Ese niño tiene edad? Ese niño... Uy, qué susto, me dao. ¿Ese niño tiene edad para estar aquí? Aquí ha entrado alguien, ¿eh? Vale, somos bastantes de nuestro equipo. Tengo una escopetilla que me lo ha quitado el pavo ese. Venga. Suelta. Ahora vuelves. Gracias por las balitas. El escudito. Que nos vamos a tomar, pero ya. Venga. Vale. Nos ponemos aquí. Y nos curamos. Vale, pues hemos empezado bastante bien... La partidita del niño. Parece ser que se ha desconectado. Uf, menos mal. Este le ha dado tiempo a piérdicosas. Bueno, este me lo llevo porque luego siempre me quedo sin balitas. Y nos plan... A ver, escopetilla. No hay nadie por aquí. Hay un tío ahí, ¿eh? Bueno, hay un tío, no. Hay varios. Increíble. Increíble. Pedo. E coño. Y ya está.